Música Amigos, buenos días, bienvenidos a otro Trabajando Juntos. Aquí estoy, llegué hace unos minutitos al trabajo y ya me voy a poner a trabajar. Llegando y trabajando amigos, porque el amore dice que le ayude a llenar los espacios vacíos. Así que eso es lo que voy a hacer, traje mi automóvil y aquí voy a empezar a checar. Miren, por ejemplo, tengo que traer más de este del Red Label, del Johnny Walker, del pequeño, mediano y del grande. Uno, dos y uno. Uno, dos y uno. Bueno, ese es por ahorita el espacio que veo ahí. Y luego tengo que traer otro de este, un Seagram's, del grande. Tengo que traer, yo creo que dos botellas del Fireball, de las medianas. Una del Jack Daniel's, de este anaranjado. Que no sé si haya allá atrás, pero bueno, lo que haya allá atrás y que si lo encuentro, pues ya lo traigo. Y, déjenme ver. Y por aquí el Four Roses, tengo que traer tres botellas más, le caben. Entonces, por ahorita yo creo que nada más eso, porque luego cuando llego allá atrás amigos, ya se me olvidó que era lo que necesitaba. Así que vámonos. Vengan. Amore, ¿nos saludaste? Vámonos ahora sí, a trabajar. Ok, dijimos que dos botellas de Fireball, de las medianas. Esta es la grandota, esta es la pequeña, creo que no tenemos mediana. No, estas son puras grandotas, no hay más mediana. Porque estas son las pequeñas. Pero sí necesitamos, dijimos que tres botellas de esta. Una. Dos. Y tres. Tres del Four Roses y el Johnny Walker, pero el rojo. Necesitamos, aquí está. ¿Cuánto era? Ah, creo que era una de estas. Una de estas. O dos. Ah, ya se me olvidó. Creo que eran dos pequeñas. Dos pequeñas, amigos. Ah, ya ven. A ver, ¿quién sí se acuerda? Déjenme en los comentarios. Yo sí me acordaba, Lili. Y te gritaba duro. No, Lili. No, esa no, era la otra. Porque luego así me dicen ustedes. Y una de las grandotas, pero eso sí necesita un banquito. Y nos falta el... Creo que era... No, no era este. Creo que era de un label diferente, ¿no? Anaranjado. Ya se me olvidó, amigos. Pero no es este. Y tampoco es este. Y tampoco es este. No sé, voy a volver a checar. Mientras, ya tengo estos aquí. Y son los que voy a llevar. Yo me acuerdo que este también lo vi. Creo que lo necesitamos. Y si no, pues ya me regreso. Pero me falta el... Sigrums. Que esos creo que están aquí. Si es que todavía tenemos. Sigrums. No, ya no está. Baby, sigrums. ¿Todavía tenemos? Porque yo me acuerdo que estaba aquí afuera. Pero ya no lo veo. Oh, entonces sí hay. Oh, ok. Estaba ahí adentro, amigos. Y yo no lo vi. Oh, my goodness. Bueno, ya. Vámonos a acomodar todo esto. Oigan, y alguien me había dicho en uno de los comentarios que por qué no me compro unos trapitos para cuando esté poniendo las botellas, las limpie y así se vean más presentables. Y tienen razón. Sí lo voy a hacer. Si yo le pregunto al amor, oye, esto, compro estos trapitos y las limpio. Así, nada. Porque los hombres, amigos, por naturaleza, son más fodongones. No todos, aclarando. Pero en el caso del mío, sí, él da más una limpiadita así y ya está. Pero sí creo que es buena idea que con mi trapito aquí me lo pongo y cada que reciba una orden y esté acomodando una limpiada bonito. Y listo. Así que lo tomaré en cuenta. Por el momento, solamente con esto. Híjoles, amigos. Del chiquito solamente necesitaba uno y me traje dos. De este, del mediano, era del que necesitaba dos. Y me traje uno. ¿Ya ven? Ya ven que cuando uno ya está llegando a las cuatro décadas, todo se nos olvida. Necesito urgentemente, este, ¿cómo se llaman? ¿Cómo, baby? ¿Cómo, baby? ¿Cómo, baby? ¡Oh, el baby ordenó toallas, viste! ¡Ay, yo aquí dejándolo en mal ante todos ustedes! Diciendo que a él eso me iba a mandar al cuerno. Y miren. ¡Ay! Sorry, baby, te quemé a nivel mundial, pero ya estoy corrigiendo. ¡Ups! Después de todo, no es tan fodongón, amigos. Este. Este es el que tenía yo que traer, pero no hay de cualquier forma. Pero déjenme checar. Mi amor me enseñó una forma en donde yo puedo checar en la computadora cuando yo no esté segura si hay o no hay. Dice que vaya a la computadora y ahí le ponga para ver cuántos tenemos. Así que espérenme un segundo. Ya checamos. Solamente tenemos tres en inventario y son los tres que tenemos aquí. Eso quiere decir que ya no hay atrás, amigos. Entonces, nos toca jalar las cosas hacia enfrente. Así. ¡Gracias! 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 Terminé este pasillo, amigos, y ahora me voy a ir a llenar lo que es la cerveza. Ah, la cerveza casi no me gusta llenarla. No sé por qué, amigos. Se me hace muy tedioso, aunque no es la gran cosa. Se me hace muy, muy tedioso. Pero ya, mi amor, me ayudó a traer lo que tenemos allá atrás para poder llenar. Y lo que no tenemos, solamente lo voy a jalar hacia enfrente para que no se vean así esos espacios vacíos que no nos gustan. Y después voy a llenar estos refrigeradores, el de allá, y acomodar este de aquí, porque vean cómo está. Aunque no tengamos ya más, solamente lo único que hago es jalar esto hacia enfrente para evitar esos espacios y se vea más presentable. Vean, así, aquí todo esto, por ejemplo, aquí que no tenemos, puedo jalar otro aquí. ¡Ah! Si es que se deja esta cosa, ya. Puedo jalar este otro vino aquí, así. El chiste es tratar de evitar esos espacios para que no se vea feo. Y así está bien. Bien, miren ya. Este ya quedó. Alinearlos para que se vean bien. Y listo. Miren, ahora que estoy llenando este refrigerador, les quiero enseñar. Estos vinos pequeñitos son los mismos que están de esos de caja. Pero en presentación individual y pequeña. Y siempre que acomodo este refri, me doy cuenta que el que más se vende es este, el Pinot Grillo. Siempre, este amarillo, no sé por qué, pero es el, yo creo que el más popular, el que la gente más toma. Porque este se vende, lo lleno constantemente. Y siempre está, siempre es el que lleno más. Estos casi no, estos dos casi no, pero este es el número uno y este es el número dos, que también se vende bastante. Estos casi no, pero sí, les quería enseñar eso. Y también tenemos que acomodar aquí estos juguitos, llenarlo. Todo muy bien. Ah, este qué sabor es, déjenme ver. Este es de naranja. Aquí va otro sabor diferente que no tenemos por el momento. Por eso estoy poniendo dos líneas de naranja y una de piña. Y voy a ver si puedo traer más vinos de estos amarillos y este verde. A ver, nos hace falta un, bueno, sí me llevo. No, yo creo que nada más lo voy a jalar porque nada más tenemos dos. Entonces, así lo voy a dejar. Nada más voy a jalar así enfrente todo. Porque tampoco tenemos mucho allá. Ahora sí, nos voy a poner aquí unos tres de estos. Unas tres de esta cerveza verde. Que también vi que nos hace falta. Y estábamos en el mango chelada. Creo que no tenemos mango chelada. Tenemos corona. Digo pacífico, modelo. La caguama. Esta también dijimos que nos hace falta de la misal. Ahorita necesito checar el de modelo de limón y sal. ¿Modelo de limón y sal me hace falta ahí? ¿Puedes ver, baby? ¿Modelo de limón y sal? Sí, dos. ¿Dos? Ok. Gracias. Dice el amor de aquí, dos. Entonces, una. Oh. Dos. ¿Y qué hace el amor mientras su esposa trabaja arduamente? ¿Sentado? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ok. Ahorita voy a ir a checar, eh. A supervisar. Terminamos, amigos. Bueno, terminé mi chamba. ¿Cuántos casos recibiste de eso? 45. ¿Y cuántos te quedan? ¿Cuántos casos recibiste? ¿Cuántos casos recibiste? 37 casos, pero los recibiste apenas ahorita, ¿no? Esta mañana. Sí. Y vean, ¿y mediodía? ¿Son mediodía? ¿No? Ah, sí, mediodía. Dos horas. Dos horas y ya. Ya bajaron bastante, amigos, eh. ¿Sí? Wow. Y no se consiguen como seguido, ¿verdad? Es popular. Es popular, sí. Ok. Ah, mira. Ya vi un espacio. Voy a ir a traer un Crown Royals de aquí. Ahorita vengo. Amigos, ya se llegó la hora del almuerzo. Vean, le traje al bebecito. Espagueti con pollo y verduras. Así que nada más que no tenemos tenedores, amigos. Nos tenemos en casa. Ya no los hemos traído. Y yo me traje tantito mole que ahí tenía. Y dije, ah, bueno, pues me traigo mole. Así que yo voy a comer mole y el amore eso. Ok, amigos, miren lo que estaba haciendo mi amore. Es la mitad de un barril. Oh, no es un barril, barril. No, ¿verdad? Ya decía yo que no se ve como... Como... Bueno, pero ¿por qué tenemos este? Este aquí, amore. Diles que estamos esperando. Ahí viene un... Un barril. Un barril de whisky. Ya viene embotellado y todo. Lo único que ahorita nos toca hacer y que para eso precisamente yo vine a ayudarle al amore es para ponerle las etiquetas, ¿cierto? ¿Vienen, o sea, la botella así, sí? No. ¿O cómo? A ver, enséñanos, ¿por qué no? Es de esta marca. Sí. Ok. Y le ponemos el sticker en la parte. Oh, ok. ¿Es un whisky especial? Sí, muy especial. ¿Por qué es especial? Ok, ahorita les digo. Llegó lo esperado en este día. El whisky del que les estábamos hablando. Y es especial porque este whisky mi amore lo fue a apartar con unos amigos. Probaron diferentes whiskys. Y mi amore compró el que a la mayoría de sus amigos les gustó. Entonces, acaba de llegar. Ya hay personas que han venido a preguntar por este whisky, pero según llegaba a la una y media y no llegaba. Son diez para las dos y ya llegaron. Ok, ya se fueron amigos y ahora mi amor está acomodando. Miren, esta es la etiqueta que les vamos a poner a todas las botellas donde viene el nombre de nuestra licorería. Y aquí tiene esto de, I'm not addicted to whisky. I just like the way it tastes. So, en español, no soy adicto al whisky. Solo me gusta el sabor del whisky. Y, ¿qué les iba a decir? Y algo súper padre que no me había dado cuenta que tiene y que me enseñó el amore es que, miren, aquí dice. Escogido por un chico y los amigos de Beer Garden. ¿Ven qué? Les acabo de decir que mi amore lo fue a escoger con un grupo de amigos. Probaron diferentes y este es el vero que escogieron. Entonces, vean, se ve súper chido. Mi amore ya está tomando las fotos para social media de nuestra licorería. Tú pásale, baby. Que yo aquí estoy grabando. Oh, ok. ¿Me quitó? Muy bien. Y, bueno, pues, a todas estas les vamos a poner la etiqueta de Beer Garden. ¿Saben qué es lo padre? Que, por ejemplo, estos que estaban metiendo las cajas, estaban recorriendo la tienda y le dijeron al amore que tiene una tienda súper, que tiene muchas cosas muy selectas. Y ven que yo les he dicho, no es por nada, pero Beer Garden ya es una licorería muy reconocida aquí en nuestra área. Por eso hemos ganado tantos premios, amigos. Y así que, pues, a seguir trabajando por todo eso, amigos. Que la verdad es una gran bendición para nuestra familia, porque, pues, de aquí es donde comemos, ¿no? Así que me voy a poner a trabajar junto con el amore a pegar esas calcomanías o stickers en las botellas. ¿Ah? No vamos. No. No, no, no. No, 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 no. Es súper bueno. Es súper bueno. I love it. It's not... I have a favor. Yeah, it's not too sweet. No, 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 no. It's not like a syrupy or anything. Es lo bueno de estar aquí. Ya me están dando a probar vinos, amigos. This is good. Nice to meet you. Nice to meet you. me presenta después de 80 mil horas amigos I love it this one is called red amore red amore is Dallas sweet wine oh I love that one ahora este es el rojo el que probé es blanco este es rojo este es menos dulce pero también me encantó no los tenemos apenas vino el representante a ofrecerlos pero si me preguntan a mola le voy a decir que sí porque están bien ricos amigos mejor que los de Estela de verdad así se lo siguen riquísimo ok miren este es el blanco delicioso me encantó se llama Toasty y este es este amigo se llama amore red amore vean súper recomendados muy muy ricos la verdad me encantaron los dos podría escoger tal vez este más que este porque es menos dulce pero los dos están riquísimos los dos pongan chonguitos para que el amore los compre por favor porque ese sería mi pago por venir a trabajar sigamos trabajando en el estudio Música Amigos, gracias por acompañarnos Terminamos de poner todas las calcomanías Así que otro día más cumplido De trabajando juntos Adiós Música 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 Música